Muy buenas a todos señores, señoritas animales, si lo que haya por allá que estamos en otro vídeo de Jensen Impact Y bueno, voy a mirar el tutorial porque compré un estabilizador de pesca Dando ciertos peces Y bueno, facilita un poco la pesca, nada más Y esto es un enemigo nuevo, ya está, el rey acechador dorado Y pues nada, vamos a continuar Eh... Ha salido otra parte de la misión aquella, del festival de la vendimia Pero bueno, ya se hará Cuando se actualice, pues saldrá algo Eh... de momento no puedo hacer más Aquí hay... vamos a quitar de encima algunas cosillas Hoy me gustaría terminar la misión de A Través de la Niebla Yo creo que terminando esa misión se facilitará la búsqueda de cosas en esta isla Creo yo Aunque creo que después de esa hay otra misión No sé, ya veremos Pero al menos quiero ver qué coño es esto Porque la verdad, esto está aquí Vale Quiero dejar esto Ahí, bien Bien Vale, ¿y este bicho qué? ¿Se va a quedar ahí? ¿Va a hacer algo más? Nada, este bicho se va a quedar aquí, ¿no? Bueno, guapo, pues... Si te quedas ahí No te aburras Pásatelo bien A ver, esto es un bicho que se supone que es un bicho que yo no encontré Acertijo más bicho, ni puñetera idea Voy a mirar por aquí Que hay varias cosillas No sé A ver A ver qué encuentro, señores Yo solo espero que vaya bien Y como siempre digo Que no hayan problemas Y cosas raras Vale Voy a derrotar a todos los cerdos que aparezcan Pum, pum, bien Kokomi, bien Ya el juego Los de Oyolab están regalando muchos Muchas protogemas Durante ciertos días Ya tengo 40 tiradas O sea que... No está mal, ¿eh? Pronto podremos intentar Conseguir a otro personaje Vale, aquí ¿Qué coño tengo ya apuntado? Cofre ¿Pero cofre de qué? ¿Qué me estás contando, juego? ¿Cofre de qué? Porque yo no veo nada Estoy por poner cofre Lo que no encuentre A partir de ahora voy a ponerle cofre Interrogantes Porque no entiendo nada De verdad, ¿eh? No sé Yo ya no sé a qué coño está pasando aquí Ni a qué... Ni de qué se está riendo el juego Pero de mí no Vale Vale Enemigos derrotados Y se acabó el problema Kokomi, no te choques con el puto árbol Colega Dios Empezamos bien el vídeo A ver Aquí hay un acertijo De la pluma Vale Porque Es que no sabía yo Que no recordaba Que había La pluma Se utilizaba Para estas águilas O sea, estas estatuas Y aquí ¿Qué cojones hay? Cofre A ver ¿Qué cofre hay aquí? Yo de verdad Yo de verdad No entiendo nada Es que claro Yo tengo aquí Yo no sé Es que de verdad Da igual Dejémoslo Voy a intentar Ir A este Ahora Es que hay cosas Es que hay cosas Que yo no Entiendo Tío O sea Vale Ahí hay un bitch Uy Este cofre Si que lo puedo coger Así que vamos a por él Bien Ah bueno Falta este pintamona Pero con Kokomi Tiene solución Y rápida además Bien Vale Bueno Por lo menos Hemos encontrado un cofre Tío Estaba temiendo ya No encontrar nada Aquí hay un puzzle Y aquí hay puzzle Cofre Y hay que usar la pluma Pero el cofre aquel ¿Qué? ¿Qué cojones es? A ver si encuentro algo más Tío Porque esto ya No tiene sentido Hoy voy a comer sopita Calentita Sexy De la buena Madre mía ¿Qué? Paliza acabo de dar Bueno A ver Cofre ¿Dónde coño está el cofre? Que yo lo vea Porque aquí se supone Que tiene que haber un cofre Y yo no lo veo A no ser que se tenga Es que no Aquí se tiene que utilizar Más adelante La pluma Voy a seguir poniendo Interrogantes Yo no entiendo nada Vale Tenemos que venir aquí Un momento Vamos así Porque en esta parte De la isla Hay cosas Tío Me estoy poniendo nervioso En esta isla A ver si encontramos algo Una maldita vez Se supone que aquí hay algo Un bicho Y ahí hay un puzzle Habrá que intentar hacer Y poco a poco Pues iremos Quitándonos de encima Vale Vale Esto ya me gusta más Vale Este bicho Vale Aquí hay un puzzle No O sea Un puzzle Un cofre Aquí hay un cofre No Bicho Bueno El bicho ya Lo quitaremos No es aquí Pero en una zona Parecida sí Vale Ya hay una piedra Conductora Que yo creo que Voy a tener que coger Un momento Y a estos enemigos No los quiero derrotar Quiero ver Si se acercan Hasta la zona esta Va Venid Cerdos No Vale Lo puedo poner más lejos Sí Más Sí Más No Necesito que esos cerdos Vengan Venid Joder Venid ¿Pueden venir? ¿O no pueden venir? Porque claro O sea El bicho ese A lo mejor Lo tengo que mover yo Otra vez Porque aquí Falta algo No vienen ¿No? Va por Dios Venid aquí Coño ¿Y este qué? No sé Tío No puedo yo Conectarme a esta piedra A mí me parece Que este bicho No Falta la conexión De allí Tío Falta la conexión De allí A no ser que Esta piedra Permita No sé el qué Vale Vale esto Eso ya me gusta más Eso ya me gusta más Ahora esto Necesito yo Supongo que los enemigos estos Me van a permitir Vamos a esperar al aguante Tío Rebosar de energía Aunque No sé tío Hay que probar cosas Es que estos por lo visto De aquí no se mueven No sé Yo no entiendo Tengo electricidad Venid Vale Necesito electricidad No puedo conectarme aquí Tío No puedo No puedo No llego tío A no ser que haya otra piedra Por ahí Voy a mirar eh A mí hay cosas que no me cuadran aquí Tío No me cuadra nada Qué asco tío Estar media hora en un sitio Y no entender Qué coño está pasando Tío De verdad A no ser que haya otra piedra Justamente por ahí eh También puede ser No Voy a mirar si hay otra piedra Voy a derrotar a estos cerdos Tío Si Es que no Estos cerdos me dan electricidad No los puedo Bueno También el bicho eléctrico Me da electricidad Voy a derrotarlos A ver qué ocurre Curiosidad Simplemente Solo curiosidad Nada Es que el bicho aquel Me da electricidad Aquí falla algo Tío No sé qué coño es Este conecta con ese El bicho conecta con aquel Pero falta otra conexión Entre Estas zonas tío Porque yo al bicho este No lo puedo mandar hacia allí A no ser que pueda Conectar ahora que lo pienso Estas dos Dale a la T Eh Eso es lo que me faltaba Creo Sí, 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 sí Ahora tiene mejor pinta Venga bicho Bien Eso era Sí señor Qué bonito Por favor Ahora sí Ahora sí Todo tiene una explicación Solo hay que encontrársela Y ya está Vale Vamos a mirar por aquí Que hay Porque aquí se supone Que hay cosas también Tengo apuntado aquí Cofre Encender luces Cofre Símbolos Pared Ah, sí, sí, sí A ver Lo de los símbolos De la pared La verdad No sé ahora A qué me refiero Pero Aquí creo que voy a necesitar Alisa Vale Voy a ir bajando Vale El símbolo De la pared Debe ser Gracias a ese A esa estatuilla Ahora Encender las luces Son esas de ahí abajo Lo que no sé Si hay que encenderlas En un orden O qué Esta está encendida Ya Eh Aquella de allí no Pero esta está encendida ¿Veis? Vale Eh Aquí hay otra Vale Creo que eran cuatro Y solo hemos encendido una Vale Voy a intentar ponerme a Alisa Aunque yo creo que a Fischl Voy a probar un momento a Fischl Eh Que Fischl tiene un arco Bueno No tiene nada Porque no le he puesto nada Pero voy a poner Ah, ¿ya lo tiene? Bueno, da igual Sí, sí, ya lo tiene Vale A ver si puedo hacer esto Voy a probar Y Efectivamente Hombre Fischl viene muy bien Por el arco Porque a distancia Sin necesidad de ir hacia allí Pues puedo hacer esto Vale Entonces El cofre de encender luces Descartado Voy a volver a subir Hay varias cosas Tenemos que ir a la zona inferior Otra vez Me gustaría hacer eso hoy La verdad Porque hay cositas Hay cositas Que yo no rec... Ah, bueno No, no, no No voy a entrar Hasta que no pueda utilizar la pluma La pluma Cuando pueda utilizar la pluma Entraré A ver aquí ¿Qué hay? Porque aquí No sé Aquí hay enemigos He perdido vida Tontamente Bueno Voy a quitar a Fischl Momentáneamente Claro Es que aquí hay una estatua De esas también Del águila Y sí Aquí no voy a poder hacer nada De momento Entonces El objetivo es venir aquí Vamos a la isla esa Quiero encender ya O sea Quitar la niebla esa de ahí Quiero quitar la niebla de ahí De una maldita vez A ver si ahí aparece ya La escena De la misión Del festival de la vendimia Tío Porque no se actualiza No sé cuándo se va a actualizar O sea Se supone que se actualiza Solo O sea Hay que esperar 8 o 10 horas Como ponía la otra vez Pero de momento Pues no sale nada Bueno No sé si teniendo Una misión fijada Saldrá Bueno Ya miraremos Acabemos esta de la niebla Lo miraremos Que quiero acabarla La verdad Vale a ver Aquí hay enemigos Hay que buscar El árbol ¿Dónde coño estará el árbol? Porque el árbol En algún lado Tiene que estar Venga Kokomi En algún lado Ha de estar El árbol Ahí hay un brillo Pero es del punto De teletransporte Aquí hay un puzzle Que hacer Correcto Esta piedra Esta piedra La puedo coger No se conecta nada Aquí Pero aquí sí ¿Qué? Se ha conectado La otra Porque esto De algún modo Le da corriente Esta pasarela Que vemos en el suelo Increíble Vale Descartamos eso Aunque aquí hay una estatua De estas Que yo no sé Si tengo apuntada Voy a poner Pluma Para saber Que aquí hay una estatua De esas Que yo creo Que necesitan La pluma Vale Aquí También hay un puzzle Voy a intentar Ver si se puede hacer Vale Dos Uno Uno Tres Dos Vale Un momentito Uno Uno Vale Hemos puesto Uno 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 Pero Ah Creo que aquí había otro En el suelo Correcto Ahí dentro Vale Arriba Pone tres unos Y abajo ¿Qué pone? Tres Vale Ahora pone uno Si muevo esta de abajo ¿Qué pone? O sea Un momento Si muevo esta Se mueve esta Mmm Interesante Vale Si yo muevo esta Se mueve la de abajo También, ¿no? Vale Abajo pone tres Si yo muevo esta La de abajo No se mueve, ¿no? Si yo muevo esta La de abajo La de abajo no se mueve La de abajo ahora pone tres Bueno Hay que tener en cuenta esa Aquí pone tres Tres Y abajo pone tres Buah De milagro, tío Perfecto A veces es al azar esto Vale Dos puzzles Yo creo que solo es uno Sí Yo creo que solo uno Vale El árbol está ahí Vale, vale, vale Señores Esto huele bien Aquí están Bien, bien, bien Ay Es el último árbol ya Sí Llegan justo a tiempo ¿Qué pasa? Ay, creo que me torcí el tobillo Cuse lastima otra vez Por favor, ¿nos ayuden a hacer ofrendas al árbol? Sí, sí Gracias No eres muy sensible a los elementos ¿Por qué no haces la ofrenda tú mismo? Pues he tratado de todo tipo de cosas antes Pero no resulta muy bien Déjamelo a mí Bueno, ¿por qué? No lo sé No hay otra opción Tendremos que encargarnos del árbol Pues ya está Adelante Vale, toca el árbol Vamos primero a tocar el árbol A ver Son tres plumas también, supongo Lo que pasa es que ahora Pues será un poco más complicado Digo yo Ya veremos ¿Qué habrá que hacer aquí? Vale Bueno, pues estamos en la última zona ¿De acuerdo? Está aquí el árbol Así que vamos a por todas Y ya está Perfecto Ahora vamos a buscarlas Que yo creo que Por aquí hay una pluma Y yo intuyo que quizás esté aquí abajo Mira Vale, ya tenemos una pluma Perfecto Oye, nada mal Estaba tirándonos aquí abajo La otra está por allí La otra está por allí Ah, mira Por aquí hay otra A ver Esta Vale, ya la hemos tocado Aparecen enemigos Voy a intentar ignorarlos Voy a por la otra pluma Que está por allí Y a ver esta Si no se mueve Si, esta sí se mueve Vale Habrá que ir Quizá a través de la puerta La cual ya Afortunadamente Tenemos bien colocada Y eso es buena señal Porque si no Tendríamos que colocarlas Manualmente Vale Se ha ido para allí Vale Aparecen enemigos Pero la pluma Se sigue moviendo Así que yo voy a seguir A la pluma Y los enemigos Que se queden ahí Vale No puedo realizar Esta acción en combate Por lo que Voy a matarte Cerdo Venga Bien Venga Zong Lee Reparte golosinas Amigo Vale Y ya está Pues ahora Las vamos a dejar En el árbol El aguante Nene Vale Toca el árbol Lo tocamos Bien Vale Pues parece que Vamos a despejar La niebla también De aquí Y eso es bueno Tío Porque así El punto de transporte Que hay aquí Pues lo desbloqueamos Que bonito Esta isla Es tan turbia Vale ¿Veis? Ya está También Fuera Pues ya está Joder El árbol Está revitalizado La ofrenda está hecha No fue nada fácil Somos expertos Resolviendo problemas Por si no lo sabía Se parece a la ceremonia de luz Tener que resolver Tres problemas En tres lugares diferentes Solo para poder solucionar Un asunto mayor Creo que eso No sucede todo el tiempo No entiendo de lo que hablan Pero los adultos A veces dicen La tercera es la vencida ¿Eso qué significa? Debe significar Que se necesita Hacer las cosas Tres veces Para ver Para que den resultado ¿No? Dicen que los buenos Presagios deben ocurrir Tres veces Para que la buena fortuna Llegue de verdad Lo mismo para los malos augurios También dicen que hay que superar Los obstáculos Tres veces Para tener éxito La cuarta Pero en ese caso No debería ser La cuarta es la vencida Eso es cierto Paimon Eres muy buena en matemáticas Jeje por supuesto ¿Cómo está su herida? No se preocupen Él siempre es así ¡Qué vergüenza! Espero que no afecte La ceremonia Si lo hiciera No podría mirarte A los ojos Ru ¿Cómo puedes pensar así? Tú siempre has sido Muy bueno conmigo Bueno Ustedes adelántense Y me sentaré un rato Con Q Nos encargaremos De la limpieza Una vez que hayan terminado Con las ofrendas Vale Bueno Pues ahora el lugar Hay que volver al lugar ceremonial ¿Sí? El objetivo es ese Vuelva al lugar ceremonial Que lo tenemos Ahí en medio A ver ¿Qué nos dicen estos? Me estoy quedando afónico O sea Siento que como Me despierto Hace poquito Y grabo Mi voz se resiente Un poco Vale Ahí están los objetos Obviamente No me había olvidado Y ahora pues nada Señores Vamos a ir Al lugar ceremonial Que también tengo ganas Ahora la niebla Ya se ha despejado Se ha disipado En principio Uh Algo ocurre No nos hemos acercado Mucho Ya aparece una escena Hay algo ahí en medio Eh No hay nadie Algo huele mal aquí Parece que hay algo Por allá O sea Es curioso Hemos quitado la niebla Y mágicamente Ya no hay nadie Yo creo que es un dato Importante Investigar ¿Qué ocurre aquí? ¿Este es el Maushiro? Bien Resulta que Runo No se engañó Después de todo Bueno Supongo que este encargo Se da por terminado Pero aún así Paimon se siente engañada ¿Y en qué te engañaron? Dijeron que habría una ceremonia Y las ayudaremos Y las ayudamos Con tantas cosas A mí me preocupa Lo que ocurre En la isla Tsurumi Paimon también Pensa que hay algo extraño En este lugar Debería haber más gente aquí Pero parece como si Todos hubieran desvanecido Y era como si a todos Les faltara un tornillo O sea como si A primero Vayamos a buscar a Kama Vale Vamos A la entrada De acuerdo Sí, sí Kama Maushiro Bueno Tenemos un objeto Llamado Maushiro Que era el objeto Que buscábamos Vale Ahí está El objeto De acuerdo Maushiro Ahora hay que volver A la entrada Que está Allí Hay un Rompebolas ahí Que no hemos desbloqueado Un momento Sí, sí Sí lo hemos desbloqueado Vale Pues a ver Que nos dice Kama A ver Kama Camita Bonita Ya estamos de vuelta Ya era la hora De que volvieran ¿Han traído lo que les pidió La señorita sumida? Sí Todo fue bien ¿Algo va mal? Nada Les llevaré de vuelta ¿Están listos para partir? Sí Súbanse Vale Regresan a Ritu En el bote de Kama Vale Perfecto Oye Regresemos Bueno Pues ya tenemos El Maushiro Y ahora habrá que Entregárselo A la persona Que no se calla O sea que a lo mejor Me salto alguna parte Del diálogo Porque de verdad Qué pesadilla Después de dos viajes Ya sabrán Qué dirección deben tomar Gracias Kama No es nada Así son las instrucciones De la señorita sumida Eso es todo Paimon tiene curiosidad ¿Qué sucede con esa señorita? Estoy en deuda Con la señorita sumida Suena una larga historia Ya he dicho demasiado Hasta la vista De acuerdo Vamos a buscar A sumida Sí Que está justamente Ahí Pues vamos a buscarla Y espero que no se enrolle mucho De verdad lo digo Vale Hay que ir para allí Que no nos vea nadie Porque si no Nos están buscando Y si nos ven Pues Tengo que empezar Desde ahí Vale Ahí está A ver Sumida No te enrolles Por favor Han vuelto Espero que esta vez Hayan traído el Maushiro Nunca podré terminar Mi novela ¿Cómo te atreves a dudar De nosotros? Venga Muestra el Maushiro Adelante Paimon y tú buscan En el equipaje Pero no encuentran El Maushiro Terminamos esta misión Terminamos esta misión Cobremos la recompensa Vayamos por un buen plato Al restaurante Kiminame De una vez por todas Eh Desapareció ¿Qué? ¿Desapareció? Imposible Lo teníamos aquí hace un momento No intento engañarte Parece que a ti también Te pasó lo mismo Qué dolor de cabeza No te lo tomes a pecho En realidad hay algo Que no te conté Y es que ya encomendé Este encargo A otras personas antes Aventureros Soldados Tal, tal, tal Personas de negocios Ahora que lo pienso Un conjunto Tan variopinto De personajes Serviría para contar Una buena historia Un grupo de personas Con diferentes orígenes Personales y habilidades Yendo juntas de aventuras Espera No es momento de pensar en eso Wow Mira quien ha logrado Controlar su afán Por divagar En cualquier caso Tanto ellos como tú Aceptaron mi encargo Y acabaron volviendo Sin el Maushiro Que aseguraban haber conseguido Al principio pensé Que estaban poniendo Excusas para encubrir Sus pésimas habilidades Pero si incluso tú El increíble aventurero Tampoco fue capaz De lograrlo Esto solo puede ser Un encargo irrealizable Con Maushiro Que desaparecen Serviría para contar Una buena historia Que sí Es cierto Pero ahora mismo Lo único que deseo Es poder acabar De escribir crónicas Del mar de niebla Yo también lo deseo Sumida ya que la civilización De Tsurimi Se perdió hace tiempo Es imposible Que encontremos Alguien que ya Ha escuchado El sonido De los Maushiro Si cualquiera afirmase Que el Maushiro Hace un fiu fiu Nadie podría percibir La diferencia El Maushiro Cuando desperté Resonó a través De la niebla inmaculada Que me rodeaba Sentí como si de un sueño Se tratase Así que permanecí tumbada La arena que había Sobre mi mejilla Me sugería que el sueño Sucedía en una playa Aquel sonido Se tornó más y más nidido Y solo entonces Logré recordar Recordar Cual rayo punzante Atravesando la niebla Aquella promesa Que hice con un amigo Solo entonces Me acordé De que este mundo Es mucho más que playas y mar Y de que él En él coexisten Ciudades y árboles Vale 6 sobre 10 No podré acabar Este paisaje Si no averigua Cómo suena un Maushiro Como novelista Esto es inaceptable No te preocupes Paimon sabe lo que se siente ¿Hay otra solución? Si no te importa Contactaré con todas Las otras personas Que aceptaron este encargo En su día Quizá una discusión Sobre el asunto Nos lleva a buen puerto No te preocupes No te pagaré Menos por esto Paimon cree que es una idea Fantástica ¿Tú qué piensas? Bueno siento curiosidad Por investigar la isla Tsurumi Estupende Estupende Ustedes se ganaron Mi gratitud Gracias por todo Contactaré con las personas Que encontraté anteriormente Deme un tiempo Para prepararlo todo Si por favor Bueno hemos superado Una autora muy quisquillosa De acuerdo Que forma parte de la misión A través de la niebla Por ahora ya está A ver el logro Esto no es comida Paimon El Maushiro que conseguiste Desapareció Madre mía Paimon Bueno tenemos otro logro Pendiente Así que me lo voy a quitar De encima Esto es de perseguir Silis Bueno a ver que ocurre Porque de momento Nada Tío A ver esto Dentro de dos días Ah creo que ya lo he pillado Pero voy a acercarme A la zona Creo que ya he entendido Un poco lo que hay que hacer A lo mejor aparece alguna escena Yo voy a mirar Creo que hay que Esperar dos días Dentro del juego Pero entre las 8 y las 10 Creo que acabo de entender eso Bueno no sé por qué Tarda tanto en cargarse Tío de verdad No lo entiendo O sea cambiamos de región Y tarda mucho Y hoy voy a comer sopa Y carne doya Que es Carne y verdura En un plato O sea carne y verdura Que está buenísimo Vale voy a mirar un momento A ver la hora Voy a ponerme a las 8 Entre las 8 y las 10 A ver si adelantando la hora Hasta este punto Se actualiza la misión Porque según la descripción de la misión Vuelve a aparecer Razor O sea que debe ser Una escena importante No lo sé Vale llevo 28 minutos Y hemos terminado esa misión Que está muy bien Vale veis Cantar de copas Acto 2 Una reunión eufórica Ahora sí Esto ya me gusta más Lo iré pasando rápido Oye ¿Por qué? ¿Qué estaba diciendo Paimon tío? Suena algo que tú harías Paimon Paimoncita Vale ingredientes Bueno si lo mismo esto A lo mejor no se trata de ingredientes A lo mejor no se trata de ingredientes ¡Gremio de aventureros! Iglesia de famonios ¿El guardián debe referirse a los caballeros? Tal vez lo hizo como una forma de ayudarnos a ayudar a Razor De acuerdo De acuerdo ¡Oh! ¡Clee! También aparece Clee Clee y Rey Sorola Clee estaba encerrada en una prisión temporal Y una potencia de soberanía extra fuerte Así que no tiene tiempo para conflicto Pero es muy genial Todos los adultos en Mondstadt están ahí para celebrar ¡Yo también quería reunirme! Así que hice un montón de cosas Así que puedo celebrar ¿De su propia manera? ¡Oh! Esto no funciona bien De la Glee Y eso es cuando me rompí a Razor ¡Piu! ¡Crisis explosiva evitada! Razor estaba actuando un poco diferente Que lo usual Como si estaba pensando en algo Así que le pregunté ¿Qué ha pasado? Y luego Razor dijo que estaba buscando a su mamá No dije mamá ¡Oh! ¡Está bien, tonto! Las mamás son personas importantes Así que encontrar a tu mamá es un trabajo súper importante ¡Ehh! ¡Razor! 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 Finalmente encontré a ti De hecho, mirad Sale esto porque es la primera vez que lo vemos Tío ¿Venice? ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola a todos! ¡Aquí! ¡Esto es para ti! ¡Hostia! ¿Qué es esto? Una luceta parece ¿Ehh... ¿Una pequeña Lampgras? ¡Sí! ¡Esto es correcto! Hacía en ella esta mañana y tomé un pequeño tumble Hacía una planta completa completa Pero de alguna manera Esta pequeña cosa salió completamente descalada Eso es cuando yo sabía que era destinada a ir a tu mix de vino ¡Esto es correcto! ¿Cómo conseguiste subirse en una pequeña lampgras? ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Solo brillan de noche! ¡No! ¡No! Estaba hablando de lo brillante Lo que pensé era... ¿Por qué está ciego? A algo le pasa Vive cayéndose A descansar ¿Cómo sabías que necesito ingredientes? ¡Oh! ¿Esto? ¡Sí! Interesante historia Esta señora vino a ver a Mastro Cyrus Pregunta por el apoyo de la guión de la aventurera con el vinelacifest ¡Vale, Lisa! ¿Lisa está haciendo algo real de trabajo por una vez? Bueno, Paimon, no digas eso ¡Oh! ¿Esto era Lisa? La gente dice que es una locura inteligencia Pero solo... Yo pensé mucho y difícil sobre qué ingredientes hay que elegir Y llegué con un montón de... ¡Vale! Then I realized that small lampgrass was clearly the best Oh, apologies for the trouble Ah, don't give me that I get how you must be feeling about all of this If my family... Uh, well, my dad's ever needed help one day Yes Can I help too? Please, take me with you, please I wanna join in Please and high spirits today She seems more excited by this festival than anyone Bennett Before now, you never talk about your family Uh... Well, that's because I never met my parents I was raised by some of the older adventurers in the Guild So, we're not exactly a typical family But, if you do want to hear about them I can tell you some of my dad's stories Oh, Bennett... You can be mommy's kid, just like Klee My mom is super nice, she'll take great care of you Huh? Oh, the mother of Klee I really appreciate the thought, Klee But, I'm afraid I can't accept your offer I already have my dad's and all my friends And let's not forget about the future of Klee And here's the adventure of Klee You don't know... Oh, okay I got it Um... Then I have this A jumpy-dumpty? Yeah! It's a lazy, dopey, jumpy-dumpty that always dozes and never explodes Are you sure? Yup! Jumpy-dumpty will be happy to make a new friend to... I'm... also happy for you Why don't they go together to the adventure? Good idea! Maybe Klee will bring Bennett some good luck And the adventure will go smoothly Of course, it's also highly possible that Klee will be the only one who gets lucky Still, on the flip side, Klee won't be getting into any trouble with Bennett there Cool! Don't worry about a thing! Yay! Adventure! Treasure! Find Lazerfest! Let's go! Let's go! Jejeje! Oh! Wait! But what about Wolfie? Wolfie? Uh... I mean Razer needs to look after her Honorary night, Paimon You better take care of Razer, okay? Make sure he finds his mommy Vale, nosotros nos encargaremos Good luck Bueno, pues bien, una escenita bonita See you later folks Sabia yo que no me va a arrepentir de ver esta escena Pues que vaya bien, Klee y Bennett Por fin vemos a Bennett, eh Sobre todo es por eso Básicamente también Ah, es tan agradable ver a todos en un buen movimiento Oh, Paimon casi olvidó el Razer El viajero de Paimon Estaban solo conversando sobre los ingredientes que Venchi mencionó en su poema Plus, parece que cada uno de ellos significa algo especial a una de las tres grandes instituciones en mi Bueno, hay que buscarlo, sí ¿Qué pasa? ¿Hay algo en tu mente? Sí Sí Estos días creo mucho No soy muy inteligente No como el profesor No... Todo el mundo está listo para ayudar Pero... Algunas cosas tengo que hacer de mí mismo No entiendo el padre o madre humana Pero tengo que encontrar una manera de entender Y... Tal vez pueda aprender sobre el padre y la madre primero Por eso quiero preguntar preguntas ¡Eso es genial! Dejalo y definitivamente encontrarás la respuesta, Evan Nunca sabía que Bennett es... ...como yo Cuando habla de los padres ...se senta cambia ... caliente Como un pedo de arroz en el sol ¡Sí! Deberíamos irnos a la ciudad ¡Vamos a encontrar una cara amable en la iglesia de Favonius! ¡Vamos! ¡Sin miedo! Hmm... Ahora... ¿Quién sabe Razor mejor en la iglesia? ¿Excuseme? No me puedo ayudar pero escuchar que estás empezando a volver a la ciudad ¿Es cierto? Estoy esperando en un cartón de frutas de la ciudad Debería estar aquí ahora Pero estoy preocupada de que algo pueda haber sucedido en el camino ¿Puedo hacerme un gran favorito y mantener un cuidado por el cartón en tu camino? Um... Bueno... Si está en el camino Bien, bien, bien Un carro Hay que buscar un carro Vale, pues... Busca por el campo Sí, sí Yo estas misiones, ya digo, no las haré en un vídeo aparte Porque... Sí, son temporales también Las escenas están guapas Pero... Ya está O sea, solo muestro las escenas Luego hay cositas secundarias Que... Que ya hago yo por mi cuenta Ay... Bueno... Pero coño, esto lo quiero mostrar porque... Nos están mostrando un poquito más la historia de Razor Vale, a ver... Ahuyenta a los gilichos Vale, aquí puedo utilizar a Razor Claro, es que... A no ser que sea una legendaria de Razor Que si es una legendaria de Razor Sí que la mostraré Pero... De momento, la verdad, no tengo ni idea Vale, habla con Razor Pues hablemos Todavía hay gente esperándote en el festival Sí, que vaya bien, compañero ¿Qué pasa, Razor? Ahí está Rosaria Rosaria, ya la vimos Apareció así durante un segundito En el anterior vídeo Creo que fue... Bueno, en el anterior no, en el otro Somos hermanos ¿Qué dice? Rosaria Rosaria? ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Uh... Wait... Actually, turning up at random places is pretty normal for you Okay, next question What the heck do you mean, brother and sister? Varka taught you how to use that sword, I take it Swift, but powerful I can spot that old timer's style anywhere I see you're not much of a talker Well, there's something else you could learn from Varka Never lost for words even when he has nothing to say It'd be good conversation practice for you It's okay I will wait Brother and sister? Varka? Oh, Paimon gets it Varka is a father figure to both of them So that makes them family Just not by blood Well, blood relations are overrated anyway, don't you think? Oh, I almost forgot You have a sister Cold, dark, grown up You also don't remember what your real mother and real father look like? Huh So you're helping him dig up some info on his biological parents And trying to help him build a concept of family along the way Alright, you got me I barely have any memories of my birth parents The last time I saw them was long before I had any understanding of the world around me But that seems pretty common Even in this day and age, there are plenty of people in the world who can't stop thinking about their families But we'll never get to see them Anyway, if you're never gonna meet someone, it's not worth spending mental energy on them It's more important to focus on the kind of person you want to become No, you are wrong about this Lupical protect each other Human family also important Must care about them Fine So let's say you do find out who your parents were and they were saints Or the opposite, they were complete monsters What then? How would that affect your life choices? What would you do about it? Um Uff Rosaria's take is a little on the nose That's a hard point for Razor to answer El deseo de querer saber es comprensible If you're wrong, I'm not trying to make this any more difficult than it already is But Razor's feeling lost and confused right now And all the other monstatters we know are too sunny and bright to tell it like it really is The sun nurtures many good things But it can't do anything about the problems lurking in the shadows Wow, Rosaria Alright, I'll leave it there Take this flower It's icy cold Just like me Barbara's busy preparing the sung poetry event for the Vinelisa Fest She couldn't get away, so I picked an ingredient out on behalf of the church But can we really use a mist flower? Won't it freeze the entire barrel? No, not now that I've dealt with it The bard did say to think freedom, didn't he? So go on, take it, it won't be a problem Aw, Rosaria You're more thoughtful than Pymarn realize Uh, wait You heard the bard say that? Were you spying on us? Thank you Don't mention it, it's nothing Varka's been a big help to me in the past, so just consider it returning a favor Besides, if I'm your older sister I might as well act like it Si tu lo dices Good luck finding your answers Now you see her, now you don't I'm on slowly getting used to her style Oh, oh well As love, tender and true goes That was... pretty awkward, but still counts, right? Now that's left is the Knights of Vavonius Hmm... Algo le pasa Razer, are you still thinking about what Rosaria is? Her words are like mistflower They are cold and they sting But cold also good for wounds Like wolf hook I need to think about it Maybe then I will understand And... Okay I will come with you I think while we walk Si, tuve pensando, tranquilamente De acuerdo, dirígete a la sede de los Caballeros de Vavonius Pues vale, vamos para allí Claro, es que esta misión... Claro, yo entro en el apartado del menú de misiones Y... pone misiones legendarias No se si es una legendaria de Razor Porque al final es que se centra mas en Razor que otra cosa Pero es que como es temporal Me sorprendería, tío No entendería eso, pero bueno De momento voy a seguir haciendo y a ver que pasa Pero claro, esta dentro del apartado de legendarias Entonces pues no se Bueno, a ver que pasa aquí dentro Vale Bueno, ahí está, cae ya A ver que pasa aquí Claramente no se refiere a eso Si cocinásemos ahí, obtendríamos un vino mil vientos extraño Con mucho deliberación, I realized this was a job for the most sociable and savviest member in our ranks The Cavalry Captain So I asked him to take a trip to the Dawn Winery and somehow bring back a wine barrel All right, spare me the flattery, Lisa We're all friends here and I know you're only trying to help your student But I haven't been back there in a long time This could be quite difficult to accomplish in just a single trip Difficult? For you? Don't be silly Find LisaFest as one of the most important festivals in Mondstadt And just drop a few little hints like how this is the first festival Mondstadt has had in a long time We're short on much-needed supplies for a multitude of reasons When he hears that, I guarantee you he'll offer to help out with finances and sourcing goods Lisa's literally trying to extort Master Diluc Hmm, I suppose Wow, he didn't take much persuading And Paimon was just about to thank Lisa for the things she's been doing for Razor behind Oh, Paimon doesn't even know whose side to be on anymore Traveler and teacher did a lot for me, a lot of work But me, I still can't answer questions, so useless Dear me, what's gotten you so upset, my little wolf cub? We can't have you being so down in the dumps Ah, I see Hmm, cutie, how about you keep Kai a company while I stay here and help Razor process his feelings? As his teacher, I owe him some tutelage anyway Come and collect him in a few days' time The last ingredient should be ready by then as well Splendid I was just thinking about how nice it would be to have some company on my trip I don't know what is right, but I trust teacher I accept Very good Vale, you're the best Lisa, thank you You're not a sweet one, but this is as much my business as yours It's my pleasure, really Run along now Then don't forget Saludare a Diluc Perfecto, dirígete al viñedo del amanecer Pues vamos para allí De acuerdo Ya llegaremos, no se cuando Pero llegaremos Hay mucha gente Con razón Que sospecha también mucho de Kaeya Porque tiene Hostia, es que Tiene el En el guante, los guantes esos El mismo símbolo que tiene Paimon Que es una cruz Negra, la que tiene en el pelo Es muy curioso eso De un detalle Muy raro, tío ¡Kaeya! ¿Estás contenta de una buena bebida, no? ¿No? Mi Lacefest Debe estar justo en tu alley Uh... ¿Kaeya? Oh, lo siento Mi mente estaba en otro lado ¿Cuál era tu pregunta? Ufff... No importa Nada tan importante ¿En qué estaría pensando? Este Kaeya A ver... Además, la visión que tiene Kaeya es como... Un poco rara, tío Demasiado grande Como si no fuera real Bueno, vamos a ver Hola, Maestro Diluc Oh... Estaba preguntando ¿Quién estaría aquí All the way out here During the Vine Laser Fest? Ufff... ¡Todo caldo! Apenas de suficiente Para que me sienta bienvenida aquí, Maestro Diluc No olvides que este es mi casa, también Estoy bastante seguro Que tomar un viaje a casa Durante la temporada Es una costa universal Por favor, llegue al punto El punto... La última vez que me probé La Vine Laser Fest La Vine Laser Fest Especial Y estoy seguro Que el populismo de Mondat Echocería este sentimiento ¿Vas a denunciar a otros la oportunidad de beber a sufrir a sufrir a sufrir a sufrir a sufrir a sufrir? Estoy seguro que la gente ¿Vale a sufrir a sufrir? Ufff... Lo que es tan bien ya que no te permiten beber una caja Huh... ¿Estás dos aquí sobre el Vine Laser Fest también? Bueno... Venimos por Razor Le cuentan a Deiru que están ayudando a Razor a hacer vino mil vientos ¿Vale a Razor? ¿Vale a Razor? Él creció tan rápido y aún está buscando su padre ¿Cómo que Klee dice que está buscando su madre pero Kaya dice que está buscando su padre? ¿Vale a hacer mucho sentido a ellos pero es va a ser confioso para todos Echocería Está bien Entiendo Tenemos una caja de lavado de la cerveza Es un poco viejo pero se ha hecho especialmente tratado de durabilidad Podrías dejarlo a la luz blanca y... ¡Sólo genial! ¡No lo tomamos! No necesito Voy a tener que traerlo a la mesa de la Feliz Solo recorrido a la Estadera Deiru ¿Vale a hacer cosas muy fáciles y fácilmente para nosotros Paimon, seguro que sí. Eso, eso, díselo claro. A Tomás se ama mejor. Bien, disfrutan de un gran festín. Al son de la risa de Calla y los gruñidos de Diluc. Gracias por tu hospitalidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós, amigo. Bien. Vale, pues vete del viñedo del amanecer. Vale, pues me voy. ¡Gracias! No me preocupes. No soy el más familiar. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy amable. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya está. Ahora sí. Había una misión por ahí. Me llevo 53 minutos en Inazuma. A ver si la encuentro. Tenía puesta una etiqueta. Ah, era esta. Vale, voy a intentar por lo menos empezarla. ¿De acuerdo? Hoy creo que no he cogido ni un coleccionable, ni un Electroculus. No me suena para nada. O sea, no. Creo que no he cogido nada hoy. O sea, estaría bien también entregárselos a la estatua de los siete. Bueno, a ver esta mierda si se carga hoy, tío. Ya empiezo a hacer chorradas, tío. De verdad, es lamentable. Vale, voy a quitar la etiqueta. Tiene pinta de que es esa de ahí. Es esa. De acuerdo. Voy a quitar la etiqueta. Vale, pues aquí tenemos una misión secundaria, de acuerdo, de Miyuki. Justamente aquí. Así que vamos a ver qué nos piden. Eh, viajero. ¿Qué estás haciendo en un lugar como este en un momento como este? Sí que tienes mala suerte, ¿no crees? Si viniste a disfrutar de la vista del cerezo, ciertamente no es el mejor momento. Así que no te hagas ilusiones. Solemos recibir visitantes que venían a ver el cerezo. Pero con todas las luchas que hay, ya nadie quiere venir. No vine a ver el cerezo del trueno. Ah, solo pasabas por aquí. En ese caso será mejor que te avise. Los cerezos del trueno están dañados. Fui a inspeccionarlos hace unas horas y noté que algo no andaba bien. No te acerques a ellos, podría ser peligroso. Ten cuidado. ¿Por qué tanto alboroto? No tienes la mínima idea de lo que son, ¿verdad? No es de extrañar, supongo, ya que no eres del santorio. Seguramente has visto el cerezo sagrado del gran santorio Narukami. Es un símbolo del poder de la gran Narukami, que es eterna, al igual que el cerezo. Siempre estará en plena floración. Más allá del santorio en Kanazuka, se encuentran los cerezos del trueno. Estos comparten un origen común con el cerezo sagrado y poseen un poder similar. Últimamente sufrieron daños y no están dando flores nuevas. Esto llamó la atención de la señorita Yaemiko, lo suficiente como para enviarme a Kanazuka a investigar. Descubrí que un gran grupo de ladrones aparece frecuentemente cerca. Me parecen muy sospechosos. Debo averiguar su conexión. Yo, bueno, para decirlo sin rodeos no tendría la mínima posibilidad en una pelea. Me gustaría pedirte que investigues un campamento y averiguos que están tramando. Pensé que sería más capaz de manejar la investigación por mi cuenta, pero ahora es menos sencillo de lo que había imaginado. Así que lo único que puedo hacerte es pedirte ayuda, vale. Pues déjamelo a mí y no te enrolles y lo hago, ¿de acuerdo? Investiga el campamento de los ladrones de tesoros. Pues vamos hacia allí. Venga, vamos a intentar avanzar un poco en esta misión. Que no sé ni cómo se llama, no me he fijado. ¡Hostia! Estar ahí. Esta cosa es igual que el hipostasis electro. Hmm, preguntemos. Vale, bueno, yo iba a preguntar, pero si los cerdos no quieren... No se puede hacer más. Por favor, no me mates. No he tenido nada que ver con los cerdos del trueno, lo juro. ¿Y cómo sabes que estábamos aquí por eso? Si te sientes culpable. Paimon apuesta que conseguiste esa cosa que se parece al hipostasis electro en algún trato sucio, ¿cierto? ¿Y por qué quieren saberlo? Forma parte de mi trabajo. Así es, nos pidieron que hiciéramos justicia. Haremos que nos digas lo que los ladrones pretenden hacer con los cerezos del trono y de dónde has sacado esta cosa. Y si no hablas, probarás la espada de Solid Snake. Está bien, hablaré. De todas formas, no es que a alguien le importen esos árboles. ¿No pueden un hombre y sus compañeros ganar algo de dinero a costa de su poder? Tuvimos un operador importante que se interesó por estos árboles e incluso nos proporcionó los medios y herramientas para atraer su energía. Siempre que hiciéramos lo que decían y abriéramos un hueco en estos árboles, podremos usar las herramientas para recoger el poder. Entonces lo único que tenemos que hacer es dirigir ese poder hacia este cristal y listo, tendríamos algo que valdría igual que tres mansiones de la comisión de Enro. También nos dieron una gran suma de dinero, tanto que alguien como ustedes no podría gastárselo en la vida. Si dejan que me vaya, les daré una parte de la recompensa, el 10% para ustedes y el 90% para nosotros. ¿Qué les parece? Demasiado poco. ¿Qué? ¿Sabes qué? No voy a dejar que te salgas con la tuya. Cuando llegue nuestro comprador serás tú quien me pida clemencia a mí. Paimon cree que hablas demasiado. Escúchame, que sos flotante. Mis compañeros vendrán a rescatarme en cualquier momento. No importa a quién llames, no tocarás ni un pelo de la cabeza de Paimon antes de que Solid Snake los mande a todos a correr. ¿Llamada? ¿Escuchaste eso? Esa cosa flotante dijo que no puedes hacerle daño. ¿Vas a quedarte de brazos cruzados? ¿Llamada quién es? ¿No hay nadie allí? Idea que aprovecha para escabuirse. Menudo cerdo. Se ha escapado. Pero de todas formas ya tenemos información suficiente. Vayamos a ver al amigo del santuario. Eso es más urgente, ¿de acuerdo? Volvamos allí. Vamos a ver, señores. Bueno. No sé. Se ha escapado. Pero yo creo que esto no va a quedarse así. Hay que hacer algo más. A ver, Miyuki. Sí, sobre Hideaki. Esa es la situación, pero los ladrones no son más que ladrones de poca monta. ¿Realmente son capaces de causar tanto alboroto? Sospecho que debe haber otros motivos por los que los cerezos del trono se están marchitando. Tengo mis sospechas, pero no lo puedo asegurarlo. ¿A qué te refieres? Estamos en Kanazuka, donde ni la fe de Inazuma ni la de Sangonomía tienen ninguna influencia. Desde que se promulgó el decreto de captura de visiones, aquí suelen estrellar conflictos entre el ejército y los rebeldes. No creo que a ninguno de los dos bandos le importe que los cerezos del trono sufran daños colaterales por su guerra. Para citar a la señorita Yamika, los honores y los elogios son lo único que les importa a los militares. No tienen la razón. Estamos bien preparados para esto, pero no esperábamos que los cerezos estuvieran en un estado tan preocupante. En este momento lo más urgente es expulsar a esos ladrones. ¿Puedo confiarte esta tarea? Sí. Vale. El debilitamiento de los cerezos hace que la situación sea peligrosa. Estos árboles sirven para contener a aquel que yace bajo tierra. Estoy hablando de más. Por favor, olvida que dije eso. En resumen, te ruego que procedas con extrema precaución. Necesito algo de tiempo para trabajar en mis descubrimientos. Una de las principales preguntas es ¿Quién mueve las cuerdas de los ladrones? Este caso se pone cada vez más complicado. Uh, ha dicho algo de bajo tierra, eh. Cuidado con eso. Retira los objetos de los ladrones de tesoros. Vale. Interesante. Pues... De acuerdo. Bueno, vamos a ver dónde están. No sé dónde están, eh. No nos indican nada, señores. Eso es mala señal, tío. Mmm... ¿Se encuentran en el... 5 cerezos distribuidos por Kanazuka? O sea, Kanazuka es aquí, ¿no? Vale, pues esta es la isla. Bueno, vamos a intentar por lo menos... Pillar altura y a ver si encontramos aunque sea uno. Por lo menos para ver cómo son. Lo bueno es que allá esta isla está en condiciones. A ver, yo intuyo que los cerezos... Pues serán grandes, ¿no? Digo yo, eh. No lo sé. Mmm, huele a sopa, tío. Huele a sopa y voy a comer sopa. Tengo hambre ya. Así que no voy a tardar en dejarlo, la verdad. No creo que encuentre algo hoy, eh. Sinceramente. Los cerezos del trono. O sea, no sé. Deben tener un aspecto peculiar. Digo yo. Es lo único que se me ocurre. Porque claro, en el mapa no sale nada. Mirad. Ahí hay algo. Vamos a acercarnos allí, eh. A ver si encontramos algo. A lo mejor aquello es un cerezo. Sí, ¿no? Vale, vale. Bueno, pues antes de acercarme lo suficiente voy a indicar... Voy a hacer un ritual por si acaso, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos un cerezo del trono de esos. Lo tenemos ahí, así que vamos a... Vale. Tenemos que encontrar una forma de detener los rayos. Vale. Pues la forma... Un momento. La visión elemental. ¡Uh! ¿Qué hay que hacer aquí? Vale. Me ha desaparecido. ¡Coño! Vale, aquí hay que hacer algo, eh. Retira los objetos. Yo creo que necesito el gran oculus. Voy a intentar coger un gran oculus que he visto por allí. Aquel, por ejemplo. Vamos a intentar si esto es la solución. Vamos a ver si es la solución o no. Voy a ignorar a ese cerdo. Solo quiero averiguar si esto va a funcionar. Vale. Vale. Ya tenemos el gran oculus. Ahora vamos a acercarnos. A lo mejor esta es la clave. Utilizar gran oculus. ¿Veis? Ahora ya... No, no sirve de nada, tío. O sea, yo uso mi visión elemental. ¿Pero para qué? Ah, vale. Aquí. Vale, lo que hay que encontrar... Supongo yo que son esos círculos elementales del suelo. No lo sé. Vale, aquí hay otro. ¡Eh! ¡Eh! Son unas pocas flores, pero eso creo que es una buena señal. Vale. Y encima aparece un cofre, pero... Aquí hay algo que brilla. Que es un objeto. La cicatriz de ese árbol es horrible. Parece que es algo extraño. Supura de ella. Vale. Vale. Esto deben ser lo que están buscando los ladrones. Si sacamos el objeto que han insertado, debería regenerarse por sí solo. Vale. Pues ya tenemos uno de cinco. ¡Estupendo! Pues vale. Vamos a buscar otro más. Pero esto ya lo haremos en el siguiente vídeo. Ya sabemos cómo va el tema, ¿de acuerdo? Lo voy a intentar dejar... Que no se me olvide. En este punto de teletransporte. Y a partir de aquí ya... Pues veremos qué hay que hacer. De momento tenemos uno. No sé si tengo muchas etiquetas. Si tengo etiquetas para poder poner. Por si fuera de grabación me da por buscar y así ya ir directamente al grano en el siguiente vídeo. Aquello de allí parece otro, ¿eh? Pero bueno, yo de momento me despido y no me enrollo más. Pues disfrutad de vuestros días, pero recordad sobre todo de vuestras noches. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!